Tiene esta canción, con mucho marido y un beso para todos ustedes Llora Siéntelo Este es un tremendo encilazo ya Para compartirlo con toda la gente chiquilada Pony Gozá Para Sí, la garraza bravo Para Pony Mimsy En el centro de Mercado, Evo En la cuna, Marta Arnal Son De la gas Para Pony Mimsy El amigo de la victoria Pony Mimsy Si no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, lastimas mi corazón Reconozco, te mentí Si lo niego yo lo sé Si fui fama y te fallé No merezco tu perdón Fue mi culpa Fue mi culpa Fue mi culpa el final de este amor Estoy triste Como duele, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Y donde están las mujeres Las mujeres que sufren Y donde están los hombres Los hombres tramposos No No, por favor No hay mimsy producciones Y donde están los hombres más fieles Y con las manos arriba Y las palabras arriba ¡Sí! ¡Sí! Y las chanas arriba ¡Sí! 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 Sus peras arriba ¡Sí! 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 Le ganda, le ganda Si no llores mi amor, te lo pido por favor Ya no llores tanto, las imas de corazón Reconozco, te mentí, no lo pierdo, yo lo sé Soy culpable y te fallé, no merezco tu perdón Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Es tan triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Para Oscar de Marcos, sería seguidor Para la licenciada, sería seguidor Para la licenciada, sería seguidor Fue mi culpa, fue mi culpa, fue mi culpa el final de este amor Es muy triste, como duele, como duele el final de este amor Como duele el final de este amor Así, así, así Para arena de boteles, el sol Voy ser más que es la gente de Lima ¡Fue mi culpa! 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 ¿Quiénes no se canción? ¡Se cansaron! ¡Se cansaron! ¡Me levanten las pantallas, que está cansado! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa! ¡Fue mi culpa!